Música 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 Es que. Pilla mejor Pilla mejor Yo no vivo con Miguel en todo Porque es que. Carta como con tu sola Música Música No, por abajo están iguales, mira, por arriba. ¿No son iguales las dos? ¿A dónde? Ah, espera un momento, espera un segundo, voy a hacer mafia. Por favor, cuerdas, iguales las dos, por favor, porque las cosas se piden por favor siempre, vale. Bueno, ahora que tenemos las dos cuerdas iguales, vamos a hacer mafia. ¿Son iguales o no? Sí, venga, un poquito más, por favor, iguales, he dicho iguales las dos, cariño. Vale, vamos a intentar que sean iguales, así no discutimos nadie. Bueno, ya son iguales las dos cuerdas, voy a hacer una cosa, un nudo. Para que no discutáis, venga. Tenemos un nudo mágico, ¿le veis? Hay nudo. Yo no veo ningún nudo, ¿eh? Yo tengo una vista muy buena de aquí, no hay nudo. ¿Quién ve el nudo? Todos, mira, la mayoría no lo ven. Aquí no hay nudo, ¿verdad que no? Esta cuerda es mágica. Mis cuerdas no tienen nudo, mis cuerdas no tienen nada. Y, nudo, fuera. Vamos. Ya. ¿Quién decía que tenía nudo? No os ha gustado. Es que no me aplaudí, nada. Si no me motiváis. Si no me motiváis, no voy a hacer nada, ¿eh? Me tenés que motivar. Venga, voy a hacer, voy a jugar con dos niños ahora, en serio. Ahora voy. Es que era mágica, se la escuchaba en la... Vamos a cortar la cuerda por aquí. Dos hijas se detiene porque... A alguien no... 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 Bueno, pues ya vendré para por hoy. Hola, ¿qué hay? Hola. Esto tiro está aquí y lo puede combinar. Son 5 euros. 3 latas, 5 euros. Tienes desde la penuza y gallega hasta los tacos de mar. 5 euros, 3 latas. Con el guillón y el apariño, si le gusta, lo puede probar. Son 3 botellas y nos presta 9 euros. Son 5 euros de albariño. Y lo que tiene, lo digo, cada reserva, 5 euros. Con la botella. No va a venir bien, no va a venir bien. Se lo cojo a usted. No va a venir bien. No va a venir bien. No va a venir bien. Cambia de mano. Se lo está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Este le sale, mueve el trozo entero. Ese es el más grande. Este de aquí. Entonces, lo hemos curado como hace muchos años. ¿Te gusta nada? Nada. ¿Y cómo huele? No, es que como lo llevo usted curado para que la gente tenga un cruce de sus en... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias.